El tema del famoso 3% no es para nosotros una preocupación, el reto es reposicionar de manera sobresaliente a nuestro partido en toda la geografía nacional. Estamos con rumbo a la celebración de la Convención Nacional de Nueva Alianza, que se celebrará el próximo 26 de este mes en el estado de Querétaro. Pero para llegar allá, en cada estado debemos celebrar los actos conducentes. Yo le comento de entrada que este sábado 20 de septiembre habremos de celebrar aquí en Durango la Asamblea Estatal de Afiliados de las diferentes regiones de nuestra entidad. Tiene como propósito fundamental precisamente la elección de los delegados a la Convención Nacional que asistirán en la fecha referida.